Bueno gente, ¿cómo están? Ya estamos transmitiendo en vivo. Hoy vamos a charlar con una guitarrista de acá de Argentina, que vive hace muchos años en México. Y bueno, vamos a compartir un poco de su historia, de su música, de sus guitarras, de su equipamiento. Vamos a hablar un poco de todo. Vamos a compartir una charla muy interesante con Ani River, como les decía, una gran guitarrista que está en México. Bueno, ahora está en Argentina. Ahí se unió Ani, así que le iba a mandar la solicitud. Vamos a esperar que... ¡Hola! ¿Cómo va Ani? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Me alegra mucho. ¿Todo bien? ¿Estás acá en Argentina ahora? ¿Estás en...? Sí, acá en Córdoba. En Córdoba. ¿Vos sos de Córdoba? De Córdoba, capital. Capital. Hace poquito estuve en una entrevista charlando con Tano, digital. Y un poco de ahí te conocí porque vi que estuviste con él. Después me puse a ver videos tuyos tocando y un poco tu trayectoria y me pareció súper interesante. Así que bueno, agradecerte por coparte con esta invitación y esta charla un poco de música y conocer un poco tu historia. Muchas gracias a vos por invitarme y por crear este espacio. Buenísimo. Ani, bueno, para que la gente que se va sumando sepa un poco cómo iniciaste con esto de la música, con la guitarra. Si empezaste por la guitarra, ¿cómo fueron tus primeros pasos? Bueno, mira, te cuento más o menos. Yo siempre quise ser baterista. Desde chiquita, tres, cuatro años, agarraba las joyas de mi mamá, golpeaba todo. Ya te imaginarás. Y bueno, vivimos en un departamento aquí y no hubo posibilidad de comprar una batería. Y bueno, mi abuela me dice, toma, ¿querés música? Me regaló una guitarra criolla. Y la guitarra criolla fue el primer contacto que tuve con un instrumento. Venía un profesor, Gustavo Giachero, que actualmente él es el director de una escuela de música importante de acá de Córdoba. Y me venía a dar clases, pero me daba folclore, ¿me entendés? Yo crecía con, mi papá siempre me ponía The Oldfield, Bon Jovi, Phil Collins, Queen, Pink Floyd, ¿me entendés? Crecí con esa música y yo quería tocar eso. No había forma de tocar con la guitarra criolla esa música. Me imaginara. Entonces, como, hice un par de meses, clases, tipo, yo tenía 12 años, me acuerdo, 11, 12. Y luego deje, ¿viste? Que es como cuando sos chico, es complicado. Es difícil mantenerse. Sí, es difícil. Y no vas a jugar, a hacer otra cosa. Sí, así que bueno, después agarré nuevamente la guitarra a los 18, creo 17, 18. Empecé a estudiar en la escuelita, una escuela de música de acá, donde estuvo el Franco, de hecho. Franco Longuitano, compañero mío de la escuela. Y lo quiero mucho. Le mando un beso. Te mandamos un saludo, Tana. Sí. Y bueno, ahí hice un par de años, no mucho tiempo. Y luego, bueno, estudié en la universidad y no fue mucho mi trayectoria aquí en Córdoba, en las escuelas. Luego a los 25 ya me fui a México. O sea, fue muy rápido todo lo que pasó y muy corto mi estadía aquí en Córdoba. Claro, claro. En lo musicalmente hablando. Sí. Y en Córdoba, cuando estabas estudiando un poco, ¿notabas alguna cuestión en lo artístico, en la música, en la escuelita que vos ibas y después, bueno, a la universidad o a donde seguiste tus estudios? Digo, ¿notabas una movida musical? Porque bueno, Córdoba también es como un lugar muy turístico, va muchísima gente, muchas propuestas, festivales, muchas propuestas interesantes. ¿Pudiste vivir algo de eso o fue como más, pasó más desapercibido? No, claro que sí, viví el tema del rock. Acá en Argentina, bueno, vos sabés que es como muy fuerte, mucha fanaticada y mucho, realmente viven el rock como debe ser. Acá no he visto otro país y otra gente que vive el rock de la forma en que lo viven acá, que es un orgullo para mí ser de Argentina y de Córdoba. Y bueno, estuve con Cuatro Lilo, ¿conocés la banda Cuatro Lilo? Sí, sí, me suena mucho. Son unos grandes, amigazos también, unos maestros y bueno, con ellos creo que fue mi gran escuela porque entré con ellos en 2012, si mal no recuerdo, y tocábamos de miércoles a domingo, ¿entendés? Como que creo que ahí me hice un poco, sí, ahí me pude meter un poco en la banda del rock and roll. Antes yo había tenido una banda, Siderama, una banda de música propia, puras chicas, menos el baterista y bueno, nos fue muy bien ahí, pero duró un poco también. Claro, esos fueron algunos proyectos en los que estuviste como banda, esta banda que mencionabas con chicas, y está muy interesante eso de bandas de chicas, ¿no? También escuché un poco que cuando te vas a México, vas con una propuesta así, en formato banda con mujeres, contá un poco cómo se da lo de México, viene alguien, te lo ofrece, te escucharon tocar, cómo fue un poco la movida para llegar a México. Y para resumir, así no te cuento, es muy larga la historia. No, no, está bien. Básicamente cuando conoces Beto Cuevas de La Ley. Sí, sí. Bueno, él vino acá, sí, él vino acá a Argentina a promocionar su disco Transformación, que era su primer disco solista, primero o segundo, no me acuerdo. Y bueno, nos fuimos a tocar con un amigo, Jackie, una bajista muy buena de acá de Córdoba, también de Pilar, y gente subió videos de eso en internet, no sé quién. La cosa es que después me llegó un mail a mí desde México, una productora, se pedagró, se llamó la productora, y me dijeron, vimos que estuviste tocando con Beto Cuevas, Beto Cuevas en ese momento estaba en La Voz México, en un programa de... Como acá tenemos La Voz acá de Argentina, está en varios países, digamos. Exactamente. Estaba La Voz México, y por eso estaba muy en su boom, Beto Cuevas en ese instante. Y bueno, fue así como coincidencia de la vida, ese productoro vio esos videos, me preguntaron si estaba interesada en ir a tocar México con una banda de chicas también, y yo no lo podía creer, ¿viste? Porque, no sé, de un día para el otro que te llegué de un mail invitándote a tocar a otro país, no sé, fue como muy, muy loco. Realmente, bueno, así fue, de un día para el otro. Me fui para allá. ¿Y fuiste con chicas de acá de Argentina también, de Córdoba, o con...? No, no, la banda era chilena, estaban viviendo allá en México, y bueno, la banda duró poquito también, pero eran música original, música propia, digamos, y muy cool la banda, era tipo indie. Así que me sentí muy cómoda apenas de ir a México. Claro, te recibieron ya con música. Ya, así fue, claro. Mi primer día en México fue en una sala de ensayo. Ah, qué bueno. Un flash. Y con Beto, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, fuiste y tocaron con él, porque vi que también giraron un poco por acá, por Argentina, me parece, si mal vi. Contame si fueron para algunos otros lugares, o puntualmente, ¿qué hicieron? ¿Una gira de promoción? Hicimos una gira de promoción acústica en Chile, para unos medios Radio Disney, me acuerdo lo que fue, y en Buenos Aires, en el Luna Park, hicimos un evento, un sol para los chicos, que es un evento para, tipo fundación, viste, para recaudar fondos, claro, un evento solidario. Y bueno, ahí fue como un sueño también, porque yo era muy fanática de la ley, o sea, como que una locura, de verdad. Es como estar en el momento y en el lugar indicado, ¿no? Porque... Exacto. Sí, yo creo que fue así, viste, cuando pasan ese tipo de cosas, creo que hay que guiarse un poco por la intuición, y también entender que el tren pasa, y si no lo agarraste, pasó. Claro. Entonces, yo creo que tiene que ver eso, animarse. Sí, y también animarse, a eso iba, digamos, por ahí es difícil, porque por ahí te lleva una propuesta, por ahí incluso capaz que hasta ves de nuevo y revés de nuevo y pensás muchísimas veces y te lo planteás, exposta, qué onda, para dónde agarro, seguramente fue una decisión, no fue una decisión fácil, digamos. No, pero nada, porque era, ok, era un viaje sin regreso, viste, irme a México, o sea, demandaban un pasaje de ida, fue muy loco, tuve que organizar completamente mi vida en una semana, me acuerdo, el correo llegó un lunes, martes, y yo el sábado ya estaba viajando para México. Esto, Ani, ¿en qué año fue? 2012. 2012. 2012. Y, claro, este video que ve la productora es de YouTube, que alguien anónimo lo subió, y cuando llegás a México pasa lo de la banda esta con las chicas que no funciona o no continúa el proyecto, ¿qué es lo que encaraste? ¿O te surgió alguna propuesta? ¿Qué empezaste a hacer? Y, bueno, la banda esta, como te conté, no funcionó, las chicas se volvieron a Chile, y, bueno, yo en ese momento, lógicamente, me preguntaba, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Me quedo acá en México? ¿O me vuelvo? Era como muy, mucha incertidumbre en ese momento, ¿viste? Y empecé así como salir de noche, conocer bandas, digamos, de los bares, frecuentar los bares, ¿viste? La movida, como decís. Y conocí gente, y una vez me subí, me acuerdo, una noche me subí a tocar así un, no me acuerdo, un Play That Funkin' Music, me parece que fue un cover ahí, una banda que estaba tocando en un barcito, y ahí me conocí a la banda, eran unas chicas también, y me dijeron, güey, no mames, qué chingón, una morra tocando guitarra, así todo en mexicano, y yo decía, güey, que no entendí nada de lo que me dijeron, pero bueno, no entendí nada, bueno, y desde ese momento como que empecé a reunirme con ellos y armé mi banda de, bueno, había una bandita de covers que no tenía guitarrista, me llamaron, y empecé a tocar con bares, que es mi banda actual, digamos, de chicas en México, Malayón se llama, unas divinas, las chicas son muy talentosas también, así que bueno, todo muchos músicos increíbles allá, como la banda de progada. Eso es lo que quería contar, ¿cómo ves la movida? Bueno, hablamos de Argentina que es un país como que vive el rock, y bueno, algunos otros géneros como el folklore, y que tiene muchos escenarios importantes, y muchos festivales, fiestas que reúnen muchísima gente, ¿qué notás en México, por ejemplo, en tu género? O sea, en el rock, en el blues, un poco en el pop, ¿cómo ves la movida? Tanto de músicos, por un lado, de colegas, y gente que por ahí seguís, y del otro lado, que es el público, que se apoya a todos estos eventos, hay movida de rock, hay movida en tu género, o está un poco más, es bastante distinto a nuestro país. No, no, hay una gran movida, una cantidad de músicos increíbles, México la verdad que es mágico, como digo yo, mucha oportunidad también, un nivel extraordinario, buena onda con los músicos, no sé, es como que me han recibido muy bien, no me puedo quejar de nada, y siento que es mi casa también allá, ¿viste? Como que siempre, como que me considero muy afortunada, porque he tenido mucha suerte en todo lo que me ha pasado, y estar rodeada de músicos así, muy grosos, es también una bendición, digamos. Sí, tal cual, además que también aprendés muchísimo compartiendo con ese tipo de músicos de tal calidad, digamos, uno también absorbe un montón de cosas, ya juntarte a ensayar o en una jam, ¿viste? Creo que ahí es donde incluso más le sacás provecho. Sí, no, ni hablar, ni hablar los ensayos, no sé, es como muy, muy relax la onda, así, la energía que se maneja cuando vas a tocar, no es nada como exigente, ¿viste? Uno y piensa, ok, tocaste con tal artista, ok, súper exigente, nada que ver, o sea, es como que está todo muy, se disfruta. Claro, claro. Discúlpame. Perdón, a quien te rompa. No, no, no. La gran pregunta y la pregunta que nos hacemos todos en el momento, y que muchas veces nos queremos dedicar a la música y hay ciertos factores que, bueno, muchas veces nos benefician y algunas otras veces no, ¿qué reflexión podés sacar con respecto a vivir de la música en México y cómo lo veías en Argentina, cuando estabas acá formándote, aprendiendo, obviamente seguís aprendiendo como todos. Por supuesto, eso nunca se acaba. El aprendizaje nunca termina. Tal cual, todos los días hay que aprender algo nuevo. Por supuesto, sí. ¿Cómo ves la música y la industria de la música en México? No, es, si se puede vivir de la música me preguntas. Sí, o sea, digamos, te armás una banda, funciona, por ejemplo, una banda de covers, ¿podés trabajar bien, que digamos, hay una cierta movida también de público que pueda acompañar y comprar su entrada, o cómo se manejan un poco los bares también allá? Definitivamente sí. Hay mucho, 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 mucha oportunidad y muchos músicos también, pero el que quiere laburar, labura y puedes vivir de la música, pero definitivamente. Pero también eso hablo con amigos, colegas de acá que me preguntan, ¿qué onda México? Le digo, es un sueño y es toda la onda de ir para allá, pero también si te pones a poner cosas en la balanza, la salud es imposible pagar, por ejemplo. Claro. A comparación de Argentina. Es muy caro. Es muy caro, a comparación de Argentina, ¿no? Siempre hablando. La educación también, es muy caro. Entonces, si te pones a compensar, ok, pros y contras, puede ser que te hemos empatado. Claro. Estamos uno a uno. Claro, claro, claro. O sea, claro, por ahí, hay partes en las que podés hacer una diferencia, pero por otro lado también, por ejemplo, con el tema de la salud, se complica y la educación también. Entonces, a la hora, por ejemplo, de decir, bueno, no sé, digo, estoy playando, pero en algún momento planeás en un futuro una familia. Ya sentarte allá es también, en ese sentido, un peso, el hecho de que tenés que contar con ese dinero para poder cubrir, bueno, obviamente la salud y la educación, que es lo básico que digamos, ¿no? Exacto, exacto. Tenés que tener muy buen trabajo, digamos. Claro. O rebuscártela, porque, bueno, gracias a Dios afortunadamente no me pasó nada, pero he tenido un amigo guitarrista de allá que de emergencia se tuvo que operar del apéndice y le salió, pero una fortuna, ¿entendés? O sea, así, no sé, 100 mil pesos argentinos para operarse de la vesícula o la apéndice, creo que fue la apéndice, que es algo que no te avisa, ¿me entiendes? O sea, la apéndice, me duele aquí, ok, ya, te tienen que sacar la apéndice, ¿me entiendes? Y no hay chance. No, no hay chance. Pero bueno, tiene esas cosas, pero por el otro lado, en el terreno musical, el tema de la cultura es muy respetada, los artistas son valorados, un éxito México. Claro, claro, pero en ese sentido está excelente. Sí, sí. Para uno que quiera hacer música es un lugar indicado. Sí, pero al 100%. Yo estoy en México DF, en la playa también tú puedes ir y tocar de lunes a lunes, ¿entendés? Es ahí como que hay muchas cosas. Hay una movida. Sí, hay una movida interesante. Y con respecto a los géneros musicales, ¿hay algún género que pisa muy fuerte en México? ¿O depende de algunos lugares o las temáticas de los bares? Y hay, están, no sé, como, el género banda es como el cuartito en México. Claro. Pero el rock and roll también está muy, 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 y el indie está como muy sobrevalorado también. Entonces vos vas a bares y hay bandas de cover tocando siempre. Y hay muchos bares que ofrecen bandas de cover tocando siempre. Claro. Pero también puedes rebocarte en esos lugares. Sí, pero así con mi banda de cover con Amaladion, las chicas de México, tocábamos de jueves a domingo. Claro, no parás. Y bien pagos, digamos. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Es increíble. Y con respecto también a formar tu banda allá, digo, por ahí he escuchado muchos argentinos, e incluso amigos, artistas que se han ido para allá, por ejemplo, a tocar en el verano de onda. Y como decís vos, van a la playa, preguntan en un bar, preguntan en otro. Y tocan y pueden armarse una pequeña gira de los días que incluso se van a México y pueden costearse un montón de cosas del viaje, por ejemplo. Está buenísimo. Sí, ni hablar. Así que te esperamos por allá, Gon. Me voy a tener que ir para allá. Sí. Organizamos ahí con Tano, que lo vi que está conectado. Un saludo a Tano. Lo estábamos hablando hace un rato. Besos, Tano. Tano. Ani, contame un poquito vos en el instrumento. ¿Cómo estudiás de alguna manera? ¿Tenés alguna especie de rutina? Obviamente con la actividad que tenés, bueno, en este momento puntualmente no, pero digo, lo que venía del año, seguramente venías tocando muchísimo. Y eso también es un entrenamiento y te tiene como bastante versátil, estás como bien a punto. ¿Cómo estás pasando estos días también con respecto a la guitarra y si tenés algún método para un poco estar en movimiento y en actividad? Bueno, mira, curiosamente esta pregunta que me estás haciendo, no sé por qué, pero pensé que me la ibas a hacer. Vidente. Ya, ya, como que dije, me voy a preguntar esto, así que hace dos días, hace dos días me armé un calendario de vida, ¿me entiendes? Porque con esto de la cuarentena, mis días eran así de cansados y no hacer nada y, bueno, todo el tema de tocar en Cirque du Soleil fue como heavy, porque tocamos 10, 11 shows por semana y es muchísimo la presión, también todo eso lo que genera. Wow, no sé de que tocabas en el circo. Sí, sí, el año pasado estuvimos en Cirque du Soleil en Amaluna, se llama el show. Wow, ¿es una banda en vivo, digamos? Sí, de puras chicas también. Qué genial. Sí, igual. ¿Estás con eso? Sí, sí, bueno, gracias a Dios me agarró la pandemia acá. Claro. Estábamos en Estados Unidos, tocando en Sacramento, íbamos a ir a Hong Kong a tocar también y al final, bueno, por todo esto estamos, bueno, la gira iba a terminar en Hong Kong en abril. Y bueno, terminó en Sacramento, en California. Así que todo conspiró a favor de nosotros, Gonza. Sí, sí, seguro, ya está. El universo ayudó ahí un poco. Y el tema, como te decía, me hice un calendario así, me despierto a las 9, desayuno, hago gimnasia, estudio guitarra, técnicas y cosas de 3 horas a la mañana y a la tarde grabo mis canciones. O sea, me dividía así, 3 horas a la mañana, 3 horas a la tarde, con despertador, porque vos sabés que soy muy inquieta, no puedo estar sentada, soy media vaga también, viste, como que me cuesta la rutina. Claro. Me cuesta muchísimo y yo conozco varios músicos que también son niños inquietos y me cuentan lo mismo y yo le digo, tenemos que hacer algo para poder resolver este problema. Porque, no sé, como que, sí, es ansiedad también, viste, como... Sí, sí. Y lo que pasa es que uno está acostumbrado también a salir mucho, hace muchas cosas fuera de la casa y en la música pasa un montón que hay muchas veces que andás un poco a las corridas, ¿no? Porque ensayos, porque tenés que comprar cosas, porque tenés alguna reunión, hay entrevistas. Y entonces uno medio que desaparece bastante de la casa y después, bueno, cuando vuelve, vuelve casi para descansar, para comer y nada más, viste, planear algunas cosas. Y la cuarentena me parece que nos agarró muy... ahí... veníamos embalados, se cortó todo, todo. Y me parece que a mí también me está costando mucho tener una rutina, porque, bueno, Netflix, la comida, viste, es como que vas esquivando el ejercicio, vas esquivando dormir en horarios medianamente normales. Despertar las doce. Y la práctica también. Sí, no, está durísimo. Está muy difícil. Sí, pero bueno, mira, acá tengo anotado, este es mi calendario de todos los días, o sea... Muy bien. Y estoy haciendo cursos, como que me mantengo ocupada y creo que sirve, viste, más en estos tiempos de encierro, creo que es el momento para crecer. Seguro, seguro. Y hablando un poco de Argentina, México, estas distancias que nos salvan, ¿has escuchado, por ejemplo, muchísimo a una banda argentina sonar así como, no sé, me decís, no, Soda Stereo acá la rompe y hay muchos fanáticos? ¿Hay algunas bandas argentinas que representan mucho también a México, que digamos, los lugares donde frecuentás o lo que escuchás por ahí de otros músicos? ¿Bandas mexicanas o de Argentina en México? No, bandas argentinas que, digo, que suenan en México, o sea... Ah, los Caligari la rompen. Ajá. Los Caligari son ultra famosos en México y me da un orgullo porque, digo, maestro, son de Córdoba, viste, son de Argentina y se me infla un poco el pecho cuando veo eso, ¿me entendés? Porque te pueden llenar un estadio y acá en Córdoba no usé de eso tanto. ¿Entendés? Entonces, como que también es ese dicho que nadie es profeta en su propia tierra tiene un poco que ver. Y es triste porque acá en Argentina creo que el ambiente musical es diferente un poco, a comparación de otros lugares en los que he estado compartiendo, ¿no? Ahora, ni hablar de Estados Unidos, que estuve en la gira esta de Amaluna, del Cirque du Soleil, con gente de diferentes partes del mundo. Ver cómo ven la música, que es un arte, en realidad no es una competencia. Es otro foco. Y tú sabes a qué me refiero, el tema de gente que no está vibrando en frecuencia positiva, digamos. Acá, sobre todo, y lo puedo sentir, yo lo veo y lo siento y creo que también a veces algunas de las razones por las cuales me guardo un poco, ¿viste? Porque siento que están con la lupa, ¿viste? Y no me gusta tanto eso. Igualmente, qué sé yo, el tema de crecer y no quedarse en la zona de confort es mi lema en este momento. Claro, claro, sí, sí, por ahí. Incluso nosotros, bueno, los músicos como que tendemos a quedarnos en un lugar y no nos mueven muy fácil, entonces me parece que por ahí es complicado y es mucha fuerza de voluntad, ¿no? Decir, bueno, quiero realmente seguir aprendiendo cosas, quiero moverme en otros ámbitos, en otros géneros, desplazarme un poco de lo que ya sé para poder abrir un poco el abanico de posibilidades también. Por supuesto, totalmente. Vos sabés que, no sé, como que también la inquietud mía constante de poder crecer como músico y como artista me ha llevado, no sé, a querer estudiar jazz y no me gusta el jazz, la verdad, o sea, no me pongo a escuchar un disco de jazz, ¿me entendés? Me mueve otra cosa, el funk, el groove, hay otros estilos que me mueven, pero traté de meterme a estudiar jazz por el tema de que los que pueden manejar ese lenguaje, yo los respeto muchísimo, pero si haces algo porque la gente avale que está bien, eso está mal, ¿me entendés? Claro, claro. O sea, hay músicos que te van a decir, si tocas jazz vos lo tocas bien, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que existir eso? ¿Entendés? Ese aval, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. También uno, por ejemplo, a mí me pasa en Instagram que, por ejemplo, buscás, ponés en el buscador, no sé, gente tocando la guitarra, te aparecen un montón de videos y hay increíble la cantidad de gente, por ejemplo, que hace jazz, o por lo menos me aparece a mí, que tocan tremendo, pero igualmente está muy bueno lo que marcás de esto de la competencia. Yo creo que, por ejemplo, veo en Argentina, un poco de manera triste, porque lo siento también muy de cerca a veces, que es eso de que la otra banda quiere sonar mejor que vos, o quiere, viste, de alguna manera sobresalir más que uno, mirándolo desde un lado como muy frío, también de competencia y de no solidaridad. O sea, lo que veo en Argentina en un muy gran nivel es la no solidaridad entre banda, entre músicos, que es un poco lo que puede llegar a, es un poco, creo que es la clave para que la movida argentina de bandas y demás crezca, ¿no? Sí, 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 creo que tenemos que modificar ese comportamiento y ser más humanos, más artistas, diría yo, ayudar y ser solidarios con los músicos, eso de banda soporte, no sé si me gusta mucho banda soporte, que le ponen un amplificador T20 con una batería de mierda sin microfonear y toca la banda. Eso no es justo, entender, ¿por qué no le presta a la banda que toca en escenario principal? ¿Por qué no le prestan los instrumentos o el equipo a la banda soporte? Claro, sí, sí, la banda que comparte. O sea, entiendo que es el sonido de la banda principal y que la prueba de sonido y todo, pero tiene que existir eso, no sé, yo soy muy desapegada también de lo material y todo, o sea, yo con mis cosas, ¿viste? Es material, no sé. Sí, compartir, por ahí, incluso hay un montón de artistas consagrados que muchas veces también hacen esto, ¿viste? Estos detalles que por ahí marcan un poco cómo es la persona, que, por ejemplo, a mí me ha pasado, seguramente te ha pasado una oportunidad y a muchos colegas músicos que por ahí también se sienten identificados, de, por ejemplo, tenías una hora pactada para tocar y abrías a tal artista y, por ejemplo, te recorten la lista de canciones, tu presentación, porque el artista tiene que tocar a tal hora, a tal hora. No, no, eso es terrible. No me parece justo, la verdad, no me parece justo. Las bandas acá tienen que luchar en dulce leche, ¿entendés? Reemarle en dulce leche, como digo yo, todo el tiempo, porque está durísimo, ¿entendés? No valora nada del... Es complicado, que en México no sé si es tan complicado, ¿eh? Claro, claro. En México la audiencia es más abierta, es más como... te va a escuchar. Claro, claro. Ani, y con tantos escenarios que has pisado durante todos estos años, ¿tenés algún escenario como favorito o algún lugar que digas, realmente acá, mirá, la primera vez que toco acá y me encanta y te sentiste como, no sé, piel de gallina o, guau, mirá, hasta dónde llegué, qué loco, estar acá estoy cumpliendo un sueño, ¿te pasó eso puntualmente? Y vos sabés que cada lugar tiene algo mágico. Cada espacio y cada artista con el que he tenido la posibilidad de tocar y compartir un poquito de mí, tiene algo especial, así que no sé si podría decirte un lugar determinado. Pero, no sé, cada vez que subo a un escenario agradezco, la verdad es lo primero que hago. Agradezco primero al lugar y a todo mi equipo y todas las cosas y a la gente que me está dando la posibilidad de hacer eso, de poder compartir mi arte con la audiencia, digamos. Y, bueno, he tenido lindas posibilidades y he viajado mucho gracias a la música y eso es como algo de agradecer diario para mí. Seguro, seguro. O sea que de cada lugar sacás algo bueno. Por supuesto. Sí, 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 definitivamente sí. Y cómo también vi que tocaste con Cristian Castro, con varios artistas. ¿Cómo se dio también lo de Cristian? ¿Qué fue? Bueno, lo de Cristian fue, te conté que yo en 2012 llegué a México y en 2013, en febrero, en marzo, abril, no recuerdo bien qué mes, Max Borghetti, el director musical de Cristian, me llamó por teléfono. Hasta el día de hoy no sé cómo consiguió mi teléfono. Y me dice, Cristian Castro quiere una banda de chicas. ¿Te sumás a tocar la guitarra? Yo estaba en shock completamente porque yo estaba tocando en ese momento con una banda de chicas que me había invitado a tocar covers, como te conté recién, en unos bares. Entonces, como mi primer show, ahí nomás fue en el Auditorio Nacional, en cuatro o cinco meses que estuve en México, ¿entendés? Increíble. Increíble. No sé, los nervios. Me imagino, me imagino. No, 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 pero, no sé, sí, sí, muchos ensayos, me acuerdo. Aprendí mucho también de los chicos ahí, increíbles músicos y, bueno, todo es experiencia y aprendizaje en la vida. Seguro. Bueno, Ani, y cómo, contanos un poquito, cómo se manejan esa talla de artistas con los músicos y hay mucho ensayo, qué es lo que por ahí puntualmente buscan, bueno, en este caso con vos y qué cualidades o qué características tenés que tener para poder, por ejemplo, algún chico que quiera, chico, chica, digo, ¿no? Que quiera llegar a tocar con algún artista, no solamente ellos, sino cualquier otro artista que tenga un proyecto serio y que quiera dedicarse. ¿Qué perfil buscan? ¿Tenés algunos tips que puedas darnos? Y vos sabés que no sé si por tips, yo creo que tiene que ver mucho el tema de la responsabilidad, sobre todo, de la puntualidad, bueno, sobre todo en el circo, viste, que decían que la prueba de soñar a las 4, bueno, a las 2, 2, 3, depende del día, y tenías que estar 10, 15 minutos antes poniéndote el body, los in-ears y todo, porque es así, así se maneja, ¿entendés? Entonces, no sé si una persona que no es puntual o no es responsable, no sé si podría lograr estar en ese tipo de lugares, porque yo lo aprendí, básicamente, eso desde un principio, me dijeron, cuando yo entré a tocar con Christian Castro, me dijeron, esto es así, de ensayo es a las 4, a las 3, tenés que estar armando tus cosas, porque a las 4 empezás a sonar, ¿entendés? Igual que las pruebas de sonido y también las idas a los aeropuertos, siempre hay vuelos como en la madrugada, es como medio también, tenés que imaginar que no vas a dormir mucho, digamos, si estás en una gira. Claro. ¿Entendés? Como que vas, te tomas el agua a las 4, 5 de la mañana, llegás al lugar, haces pruebas de sonido, vas, te cambiás, te bañas y es el show, y te volvés a tu casa en el avión, en el vuelo siguiente, ¿entendés? De la madrugada también. Entonces yo, los músicos a veces como que no dormimos, digamos. No, no. Dormimos de día. Y bueno, eso es hermoso también, ¿viste? Como que ahora extraño un poco de eso de la trasnoachada y el tema de estar como en chinga. En movimiento. Sí. Un poquito, sí. Pero un poco es eso, entonces, la cuestión de la puntualidad de los músicos, la responsabilidad. Sí. Con los ensayos también hay varios ensayos, además, cada uno saca su parte, ensaya bien lo que tiene que tocar y se juntan en el ensayo así, puntuales, o son varios ensayos. Y bueno, depende, ¿con quién querés saber? ¿Con Cristian o con el circo o con algo general? Algo general. En general es como te vas con tu parte y ensayas y te amalgamas a la banda, digamos. Claro. En el circo fue re loco porque yo, me mandaron las canciones y en una semana yo no tuve ensayo nada y empecé a tocar, una semana después. O sea, como que eso fue heavy para mí porque los ensayos fueron backstage, ¿viste? Me pusieron como un, me armaron todo, red profesional, me acuerdo de la pantalla y todo. Un simulador de amplio y me sabú y todos los pedales y nears. Y yo ensayaba con, o sea, la banda estaba tocando adelante en vivo, yo estaba atrás porque tenía que, lógicamente, aprenderme las coreografías y toda la exposición en el escenario. Y a la semana siguiente me dijeron, bueno, ya estás, el martes es tu primer show. No, no, yo pensé que iba, no, yo pensé que iba a tener el ensayo en una sala con la banda, no, eso no existió. ¿Entendés? Como he ido a otro show sin ensayo directamente, me pasaron los papeles y voy directo y también me he mandado unos mocos, ¿viste? Por eso el ensayo, lógicamente, lo que te hace es como tomar confianza en lo que vas a tocar. Sí, seguro. Pero bueno, el error siempre está ahí presente, somos humanos. No, obvio, y la adrenalina también de subirse ahí un poco jugado. Sí, no, los blackouts que he tenido en los escenarios, te los pude enumerar, mirá, me los acuerdo todos. Unos nervios. Y en el circo contabas que no solo tocas, sino, ¿qué más haces, digamos? ¿Hay alguna coreografía? ¿En el circo? Un poco con un poco, sí. No, eran posiciones en el escenario. Ajá. Y era, yo creo que Apaluna es el único show que, primero, tiene banda de mujeres. Segundo, que es el 70% de todo el elenco y todos los artistas son mujeres. Es, claro, sí, hermoso, porque el show representa el poder de la mujer. Y la música está preciosa, hermosa. Conocimos a los compositores, unos maestros, de verdad, unos genios. Y, bueno, te decía que el tema de las posiciones en el escenario, yo creo que Apaluna es el único show que tiene a la banda en el escenario. O sea, que la banda sale, digamos, y participa. Y no está como detrás. Exacto. Claro. Así que también tenés que estudiar un poco eso. No, no sabés qué. Sí, no. Muchas cosas, muchas cosas. Hay que estar en todo, un poco en todo. Claro, porque el show va cambiando, no es que es el mismo show siempre. O sea, estamos tocando para los acróbatas. Si el acróbata se demoró un segundo más en hacer el cambio de la prueba, la mano, lo que sea, ahí nomás vos tenés que cambiar la música. Entonces, estamos tocando para ellos, ¿entendés? Sí, 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 sí. Y me imagino también una producción muy grande. O sea, es un, realmente es un movimiento de gente y el escenario, la escenografía, las luces, vestuarios, seguramente tenés varios vestuarios o usan uno puntualmente en ese show, por ejemplo. No, era un vestuario. Un vestuario. Para el show. Y nos hacíamos... Pero un montón de gente trabajando ahí. Sí, no, 111 personas, 50 artistas en el escenario. La verdad que una organización impresionante, de verdad. Mis respetos a esa empresa, de verdad. Increíble. Increíble. Y ahora, digamos, ya han empezado a armar algunas cuestiones de presentaciones con el circo o todavía está todo ahí parado, digamos. No, ese tour a Maluna duró ocho años y ya terminó. Se cerró ese show. Así que ahora es lamentable la situación esta del coronavirus, ¿viste? Porque Cirque du Soleil despidió a 4.700 empleados. Entonces están con también una incertidumbre terrible. Artistas como nosotros. Y ya sabes que los artistas, la mayoría, vivimos el día a día. Si no hay shows, no hay dinero. Tal cual. Entonces eso es lamentable. Y la verdad que no sé la modalidad cuál va a ser ahora después de que pase todo esto. Seguro, sí. Y ¿compones, Ani? ¿Compones música? ¿Te gusta escribir cosas? ¿Escribir canciones? Sí, me encanta. Escribo poemas y poesía y sí. Es que soy como una romántica empedernida, la verdad. Escribo así poemas y poesía porque si te digo que son canciones, sería muy teenager, ¿no? Como muy adolescente. Pero bueno, sí, escribo, compongo. Este año pretendo sacar un EP. Así que acá estoy laburando. ¡Qué bien! Ahora estás en Córdoba y estás en... Quedamos, en México estás sola, lejos de tu familia. Sí. ¿Cómo ves también esa situación cuando estás allá así por mucho tiempo? Porque por ahí viste a los músicos, nos pasa que te vas a algún lado acá cerca y ya medio que te quedé volar a tu casa. O medio que ya te hiciste también como tu casa en México. Sí. Mirá, hace ocho años que vivo en México sola. Entonces como que me he acostumbrado. Soy media hermitania, pero necesitaba estar en casa. Claro, claro. Era necesario un reset y volver a la fuente, digamos. Así que bueno, acá estoy recargándome de energías, de amor de mi familia y preparándome para darlo todo el año que viene. Porque esto no va a pasar, no sé, en unos meses, no sé, cuando esto se termine. Sí, 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 tal cual. Justo hablaba con algunos colegas también que hacen música y también está difícil el tema de que no hay ingresos para el músico. Y para el mundo del entretenimiento está totalmente muy complicado. Y también se estima que recién el año que viene se va a retomar con los shows en vivo. Porque también la gente va a tener un cierto temor a salir otra vez a algún bar o algún festival. Me parece que eso va a estar mucho tiempo ahí en veremos. Sí, 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 es como triste la realidad, pero no sé, tengo un poco de esperanza que tal vez podremos, esta dinámica me gusta del tema de, viste, todas las bandas que ya están tocando en vivo o compartiendo el arte desde su casa. No sé, es como más cálido, me parece, la situación. No sé, es diferente, pero creo que también tiene su cosa interesante, me parece. No, seguro. Creo que también, por ejemplo, te ha ayudado este momento en el que te tenés, por obviamente obvias razones, te tenés que detener con todo lo que venías haciendo. Sentías que no tenías tiempo para hacer ciertas cosas que, por ejemplo, ahora estás haciendo. No sé, de acostarte a una película o a una serie o sentarte a tocar así sin presiones por ahí de algún show, de preparar ciertas canciones para salir a tocar la semana que viene o al otro día. Digo, ¿te sentís un poco más tranquila que necesitabas un poco este stop? Sí, sí, definitivamente. Ya estaba colapsada un poco, porque en ocho años no paré nunca. Claro. Y creo que ahora tener, no sé, todas las tardes jugar a las cartas con mi mamá y ese tipo de cosas es como me llena el alma completamente y valoro muchísimo más las cosas, ¿viste? Compartir un almuerzo y cena con mi hermana y mi mamá, para mí no hay nada mejor que eso. Genial. La familia, ¿viste? La familia y dejar el artista de lado me encanta. No sé, le digo a mi mamá hoy, le digo, me parece que me voy a quedar acá, ¿eh? O sea, me está tratando muy bien. Se asustó porque dijo, no, no, andate mejor. No, me dice, por favor, quédate. No, le digo que... Pero me están malcriando un poco acá. Bueno, está bueno. Está bueno además porque creo que uno también descubre ciertas... Un poco, se estudia un poco interiormente, me parece, en estos momentos en los que no tenés muchas salidas. Ahora de a poquito se está empezando a ver más gente en la calle. No sé en Córdoba cómo está la situación allá, si está saliendo un poco más la gente. Hay mucha gente que está trabajando de nuevo. Pero, bueno, acá yo soy de Santa Fe Capital y acá se está viendo bastante movimiento. Pero igualmente no podemos hacer muchas cosas, o sea que todo sale por acá, ¿no? Charlas en internet, ves un montón de tutoriales que están subiendo un montón de gente en YouTube. Y me parece que también está interesante por el hecho de que, como decís vos, armás una rutina y me parece que viene muy bien para enriquecer un poco, por ejemplo, en la música y el que hace otra actividad, ponerse un poco las pilas con lo que venía haciendo. Sí, sí, sí. Yo creo que nos sirve este encierro a todos. Seguro, seguro. Estudiar y crecer en todo aspecto creo que es lo más interesante. La evolución, digamos. Y también la introspección, digamos, que el crecimiento interior de uno con la meditación, con el tema de la lectura. Me gusta leer mucho. No sé, creo que es, va a ser un antes, bueno, es un antes y un después en la vida del ser humano esta pandemia. Sí, tal cual. Y bueno, esperemos que no volvemos a ser los mismos después de que todo esto pase. Hay que cambiar, porque también la Tierra creo que nos está mostrando ciertas cosas muy interesantes, ¿no? La naturaleza necesitaba un respiro, el universo en sí. Y, no sé, tengo buen presentimiento de lo que va a pasar después de esto. Vamos a ser diferentes. Bien, bien, me gusta esa actitud. Yo creo lo mismo. Ani, ¿qué te imaginás en el futuro de tu carrera? Un poco, ¿cuáles son las metas que te pones de acá? No sé, a los años que sean, al tiempo que sea. Pero digo, una vez que ojalá pronto todo se normalice y que vuelvas un poco a los escenarios y a tu vida cotidiana, ¿tenés algún sueño que todavía estés dando vueltas, algunas metas musicales o no, que por ahí te llamen mucho la atención y que de a poquito vas persiguiendo de alguna manera? Sí. Quiero tocar mi música. Creo que ese es mi objetivo próximo. Y estoy trabajando para ello y, qué sé yo, de forma en la creatividad creo que es muy importante, ¿viste? Como que ahora me asusté un poco porque después de ocho años sin parar, ¿viste? Habría una sesión de Logic y no salía nada, ¿me entendés? Como que dije, oh my God. O sea, pero luego empecé como a, no sé, a volver a mí, a tratar de conectar conmigo, que en realidad que es como a disfrutar cada cosa, a disfrutar agarrar la guitarra y a sentir la guitarra, ¿viste? Escuchar. Y ahora estoy como conectándome de vuelta con la música. Me había desconectado un poco, la verdad. O sea, tocar por tocar, ¿viste? De tenerlo a la música como un trabajo diario, como un rutinario, fue un poco difícil para mí, para la creatividad, digamos. Y es lo que tenemos que mantener como despierto, ¿viste? Como artista. Así que creo que el próximo paso es grabar mi disco, bueno, mi EP, que estoy trabajando en eso, y tocar por todo el mundo con el proyecto ese. Bien, bien. Y ya hay algunas canciones terminadas, ¿cuántas canciones son? ¿Y tenés alguna, como alguna fecha de lanzamiento o está como en el horno todavía? No, yo quiero sacar un EP este año. Ojalá, ojalá que sí, porque viste que yo soy como muy poco conformista conmigo, ¿viste? Entonces creo una canción que está buena y al otro día la escucho y que no me gusta y la borro, y así estoy hace ocho años, bueno, ese tema de, viste, de la, no sé, como muy exigente conmigo, me parece. Entonces, bueno, esperemos que sacara algo este año. Bien, bien. Pero bueno, ya están todas las, está la meta ahí fija y de a poquito seguramente se va a ir dando. Ojalá. Bueno, Ani, para finalizar y hacerte la última pregunta, antes agradecerte por la buena onda, por sumarte a esta idea loca que tengo, que como no estoy haciendo nada en vivo y no se puede, dije, bueno, vamos a buscarle la vuelta y me puse en contacto con varios músicos y me interesó muchísimo todo lo que nos estás contando, agradecerle también a la gente que se prendió y te deseo todos los mejores éxitos. Y como para cerrar, ¿qué consejos le darías a un músico, a un chico, una chica que está empezando con su instrumento, pero que realmente quiere dedicarse a la música y escucha tu historia y obviamente que hay una pequeña cuotita de suerte, pero no es todo suerte, sino que es mucho trabajo, mucho sacrificio detrás de lo que te pasó a vos y lo que le pasa a un montón de músicos y artistas que tienen la suerte de dedicarse del arte y de girar y de grabar y de tocar en vivo en lugares increíbles, y digo, ¿qué es lo que te sirvió a vos y qué herramientas pudiste utilizar que tenías a mano o que fuiste aprendiendo como consejo para los pequeños que quieren un poco abrirse camino en la música? Y en mi opinión sería que se animen a todo y que la intuición siempre va a estar como de tu lado, entonces si a vos te parece que va a estar bien, va a estar bien y va a salir todo, según tú te lo propongas, que tú eres el creador de tu futuro y de tu presente, entonces creo que si te lo propones lo logras, así, fácil, lógicamente, de todo lo que vos dijiste, trabajar, el esfuerzo, dejar cosas por otras, o sea, dejar a mi familia fue heavy, vivir solo es heavy en otro país, por supuesto, pero después viene la recompensa, y me encantaría que todas las personas que están con la música o con cualquier otra rama de arte o lo que sea, que se animen, que estén, creo que es estar optimistas, creo que es también. Atrae, atrae cosas. Sí, sí, la ley de atracción y todas esas cosas, estar optimista y estar en vibración positiva con el universo y agradecer día y noche, yo creo que eso es también lo que atrae que las cosas lleguen y trabajar para ello. Muy bien. Bueno, Ani, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por tu buena onda, por tomarte. A vos. Esto después lo cuelgo en mi canal de YouTube y también lo seguimos moviendo porque, como te digo, muchos músicos, mucha gente que le interesa tu carrera y quiere conocer lo que venís haciendo y las cosas que se te fueron dando gracias a tu trabajo, tu talento, tu dedicación, me parece súper importante y nada, ojalá que pronto pase esto, que puedas volver a hacer música y que salga ese P pronto, así lo podemos escuchar y bueno, ojalá que en algún momento nos crucemos en algún escenario o donde sea, porque la música creo que es eso, compartir y unir personas, me parece que es la mejor manera de conocer gente o por lo menos desde mi punto de vista, es una gran forma, ¿no? Exactamente. Y no dudes que lo que necesites me avisas, gracias por el apoyo, gracias por abrir este espacio para artistas y bueno, muchas gracias. Bueno, agradezco también a la gente. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Gracias, gracias de corazón. Y bueno, nos estamos hablando... No veo, no leo nada, o sea, estoy desde acá y no leo absolutamente nada de quién escribe porque no veo. No, vi varias personas escribieron cosas, pero yo tampoco, estoy como más metido en la charla, pero no es que no quiera leerlo, sino que uno está como charlando de ciertas cosas y se pasan los mensajes, ¿no? Pero bueno, un beso para todos. Que andes muy bien, Ani, saludos a tu familia y bueno, todos los mejores éxitos para vos. Para vos también. Dale. Chau, gracias. Gracias. Chau, chau, chau.